Estoy muy enojada. Uy, que la llora, ¿por qué? Es tan enojada. ¿Por qué? Antes que otra cosa, felicítese a Pedrito. Por favor. Anda festejando, Pedrito. ¿Qué pasa? A ver, sóplame. Es el día mundial de los océanos. Te dije que no chuparas antes del programa. No, no, ¿qué pasó? Pura guasalada nomás. Ah, el día de los océanos. Todavía que no adorna para el día del padre. Qué lata, ¿de qué voy a adornar para el día del padre? Puesto así que acá sus tiburoncitos, el pez vela. Va a parecer ostionería. Como manisquería de la viga, así. ¡Ay, qué salvadazo! ¡No! ¡Qué lata dan con lo de la adornada del día del padre! ¡Ay, mire, para empezar a adornar con este! ¡Hola, Fernanda! ¿Cómo estás? ¡Ay, me caen muy bien los tiburones blancos! No, 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 el espiráculo, el espiráculo, ahí. Este no es el espiráculo. ¡Ay, qué sabroso! Pero el tiburón blanco no tiene espiráculo. Ya lo sé, señora, tiene branquias, pero no importa. Usted acarícielo. Perdón, perdón. Te voy a andar acariciando el espiráculo a ti. No somos especialistas en cetáceo, señora. ¡Cállese usted porque se baja luego, luego al snorkel! Está bien que sea hoy día del océano, pero no por eso vamos a poner cosas de ostionería para arreglar el día del padre. Manisquería, no de ostionería, señora. Bueno, también hay ostionería. ¿Le cae? Ah, Wilbur. Ah, pues ya queremos ir al tiburón. Mire, yo mejor se la resumo. Por favor, señora, por favor. Quinta ola, ¿eres tú? Ay, o sea, ¿no? A ver, venga, cuente. La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud reportó... ¿Qué reportó? ... ocho mil veinticuatro nuevos casos de COVID. ¿Aquí? Ah, caray. Lo feíto es que, aunque, digo, no ha sido un número terrible, pero hay cuarenta y dos muertes en las últimas veinticuatro horas. Y aunque fuera una sola, merece nuestra atención. ¿Cuántos más, López-Gatell? Ay, quién la ves. Pero si él dice que nos sigamos cuidando. Sí, es cierto, sí, es cierto, baboso. Eso, dale con el espiráculo, que es donde más duro está. El espiráculo, agarra, madre. Oiga, y entonces se acumulan cinco millones setecientos doventa y siete mil cuatrocientos, y trescientos veintisiete contagios. Ya es un buen, ¿eh? Y trescientos veinticinco mil cuarenta y dos decesos, pues nomás es lo que va de la pandemia. Ahora, Baja California Sur, Sinaloa y aquí la capirucha son los estados del país donde más circula el bicho. Méndigo. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta Sinaloa, eh? ¿Se acuerda que ahí cayó el primer caso? Sí, qué raro. ¿Será por la calor o las armas? Igual puedes, el narco, todo. Hace cuatro semanas se había contabilizado siete mil doscientos veintitrés casos estimados. ¿Y ahora? Ay, no más, doscientos cuarenta y cinco mil. O sea que sí ha subido, señor. ¡Pues un chico! Pero ya se veía la tendencia. Porque ya va para la quintola, como se llama. No más que no hicieron nada, ¿por qué? Por las elecciones. Ya le van a meter velocidad al caso Lozoya porque allá se lo hay este señor, no la frieguen. Luego de que la Fiscalía General de la República... Le hace como el metro. Le hace como el metro. No, tienes una idea un poco equivocada. Es tururú, eran las trompetas, ¿se acuerdan? A mí me traumó bien, es la película de chiquita, yo estaba aprendiendo a nadar y pasaba por la parte onda de la alberca, allá en la Condech y Pedrito. Y decía yo, tururú, y ya sentía que iba a salirme de allá el chico animalón. Y ya después también en el baño, ¿no? Donde fuera, ¿a poco en el water? ¿Usted lo llegó a sentir? No, señora, pero yo con una película que era La invasión de las ratas, no sé si la llegó a ver, que ahí sale un cuate que está sentado en el baño y ¡púmale! Como los cachorros. Ay, en la primera de It, que igual salía el payaso. Sí, también, también. Imagínate que sale y tú estás ahí todavía sentado y no más, ¿cómo le digo? Abrías el baño y salía Michael Jackson, dice Pedrito. Esa se ve en la rata. Hay que tener miedo para eso, ¿eh? Ven la rata asesina. Sí. Oigan, y... Abrías el baño y estaba Norberto Rivera. ¡Oh! ¡Cállese! ¡Bajos de vida! ¡Cállese! Oiga, pues mire, dijeron los de la Fiscalía que la neta, Lozoya ni ha cumplido con la reparación del daño en el caso de Bridge. Apenas. Aunque los Ollita y sus abogados dicen que no, hombre, que ya depostaron un abono chiquito, como de dos millones de morlacos. Pero eso, acuérdense, ¿para qué es? Eran los impuestos. Ese es de otro caso. Los impuestos que debía de otro caso. Exacto. Entonces, ¿cuál reparación del daño? Hasta están pidiéndole 39 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. A ver, hoy hablando de lavado de dinero, Pedrito, y ese billete que se te deslavó. ¿Se me deslavó? Pero era real o no, ¿qué te dijeron? Es que fíjese que esos billetes yo los hice en la mañana. Pero te salió en una máquina, no cállese. Le dije a Pedrito, úsalo hasta la noche y no lo usó antes. ¡Baboso! Todo se conviene. No, 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 estuvo canijo. Y bueno, pues la FGR reactivó la integración de la indagatoria. ¿Todo se aquí? En contra de los Oya Austin, al menos desde hace un año, siete meses, de acuerdo con una serie de documentos a los que tuvo acceso Milenio. En los que la FGR solicitaba vía asistencia jurídica internacional que autoridades de Brasil, Suiza, Islas Vírgenes Británicas y el Principado de Liechtenstein. Yo creo que también pidieron aquí de Coatepec, Barrio Alto, ¿no? Pues sí, también, señora. En Pueblo Quieto, información. Hay varios bancos por ahí. En su poder. En Olivar de los Padres. Como parte del caso Odebrecht. Pozo 5. Y ahora también la Fiscalía comenzó a apretar para obtener la información. En la Jardín Balbuena. No le digo lo que le apretaron. ¡Toluca se pone guapa con el... ¿Qué es eso, señora? Oh, pues con la finalidad de fomentar una mayor conectividad. Todavía no se sabe. El Aeropuerto Internacional de Toluca, o sea, el AIT. A ver. AIT. Va a ver cómo está la nota. Redujo 38% AIT. AIT. ¿A dónde va? Al AIT. Oiga, pero redujo un montón los impuestos de AIT. Se va a poner sabroso, ¿eh? Los impuestos aeroportuarios para vuelos nacionales. Neta, ya lo estaban usando muy bien. Nada más truenan a mexicana y entonces todos se vuelven a desbordar para acá. Señora, Mario está ordeñando al tiburón. Dígale que ya le deje sus partes. No se haga... ¿Cómo que le está...? Le está ordeñando ahí. No es tiburona y además tampoco dan chichis. Tiburona de ocho chichis. Bueno. Entonces, ¿qué más? ¿Y ahora qué, señora? ¿Anda pensando en el AIT? ¿En el TUA? ¿En el tiburón? ¡Aaah! La cookie quedó llena de moco. Perdón. Póngale limpia para abrir. Me salió de mi ronco pecho. ¡Aaah! La sentimos. Bueno, les va a bajar el impuesto aeroportuario para vuelos nacionales, o sea, el TUA. Ah, ese es el impuesto. El TUA de light. Con lo cual quedó en 197 morlacos. La vara. Ahora, la TUA, que sería la taza, ¿no? La mía, tenla, te la presto. ¿No? Sí, dele. No. Que le dé al tiburón. Que le dé al tiburón. Toma. En el pasado eran 320 barros para vuelos nacionales. Ahora, la TUA del AIT es más baja que la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. O sea, el viejito. ¿Cómo se le dice? El AIT. El AIT, muy bien. Que es de 593 pesotes. Muy bien. Es más, que es que hasta está más económica que nuestro querido recién inaugurado Aeropuerto Internacional Felipe. ¿Y ese cuál es? Las víctimas de Nazón no están contentas. ¿Cuál Nazón, señora? Hace menos de dos años, Xochitl Martin, la primera sobreviviente de abusos cometidos por el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Ah, ese Nazón. ¿Se acuerda que hasta había gente ahí en cada rezando, cantándole en Estados Unidos? Pero mientras lo hacían, le pasaba la charola. Usted vaya aportando. Aporte, aporte. Sí, porque vivir en la cárcel y luego la gringa es el más caro. No, pero es en serio. ¿Les pidieron dinero para la defensa de este cuate? Sí. Pues bueno, la chava que sí salió a dar la cara para contar su historia. Demandó por la vía civil al tal Nazón Joaquín García. Pues para obtener una reparación del daño que él le había causado desde que ya tenía nueve años. Un saludo de la banda, eso no se hace. Sus papás eran seguidores de la iglesia. En cambio, hoy ve con decepción el acuerdo que don Dazón llegó con la justicia californiana para evitar ir al juicio, para reducir su condena. ¡No! De este... ¿De qué pasó hacer su condena? ¿De por vida? ¿Y ahora en cuánto quedó? 16 años con 8 meses. ¡No! ¿Y con buen comportamiento? ¡Vos, imagínense! Y no solo ella, está enchiladísima, está encabritada la audiencia y dos supervivientes más de lamentada luz del mundo que expresaron su descontento con lamentada decisión de la fiscalía californiana de andar negociando con la defensa del líder religioso que va a cooperar, va a empinar a otros. Se rumora que va a dar algunos de los bienes de la iglesia al gobierno de California. O sea, en Estados Unidos con dinero baila el perro. ¡Dances de todo! Por eso enojaron tanto con el chapo porque no le encontraron ni un centavo. Pues, ¿cómo ves, señora, que así nason la libró? ¿Otra víctima quiso dar su opinión? No, quiso, no quiso. ¿No de plano? También, pues, no. Salió muy... Salió encabritada. Sí. Todas las víctimas ahora temen que salga este güey, siga adoctrinando, abusando de la gente. Y en una de esas está el mañoso que hasta acaba abusando de los abusadores de la cárcel. Sí, señora, capaz que los abusinos... Es capaz que... Es perra. El coco brain, digo, el coco guay. Es perra. Vas a ser my holy bitch. ¿No? Mi perra santa. Pues es que, no, bueno, déjenlo así ahorita. Porque te voy a... Te voy a bautizar. Cállese.